¡Suscríbete! 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 Dígale una regla de vida Una regla de vida Dígale que está a su lado Sigamos una regla de vida Una regla de vida Una regla de vida Mire la diferencia mis amados Mire la diferencia De decir Reglas para la vida Y decir Una regla de vida Todos nosotros Tenemos Reglas para vivir Todos nosotros tenemos reglas para vivir Hay cosas que en nuestra vida Son reglas Para vivir Saludamos cuando llegamos a un lugar Reglas para vivir Dejamos las cosas Como nos las entregaron Reglas para vivir Todo el mundo De manera Individual Familiar Tiene reglas para la vida Porque las reglas Para la vida Nos enseñan A vivir una vida Correcta 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 Pero Lo que vamos a hablar hoy es Una regla de vida Una regla de vida Y vamos a encontrar esta diferencia Vamos a encontrar Porque este concepto Este concepto Lo escribió Lo escribió Agustín de Jipona En el año 397 Después de Cristo Escribió un libro llamado El libro de las reglas Y en ese libro Él escribió Reglas De vida Y él De manera resumida Le voy a traer Las reglas De vida Que él tenía O que Fueron escritas En ese libro Porque una regla de vida Para que usted tenga Un Una Noción más Una regla de vida Es el conjunto De ritmos Intencionales Que nos ayudan A hacer Cosas Escuché bien Ese Conjunto De ritmos Intencionales O sea La vida cristiana Es una vida Intencional No es una vida Acidental Aquí nadie Se convirtió Por accidente Acidentalmente Llega el culto Levanté la mano Y accidentalmente Me convertí No, no, no Todo Lo que nosotros Hacemos como creyente Tiene que ser Intencional Porque Cristo Es intencional Fue intencional En lo que hizo No que accidentalmente Llegó a la cruz Y murió Acidentalmente No Intencional Entonces esto es El conjunto De ritmos Intencionales Él lo 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 Definió Como El conjunto De ritmos Intencionales Que nos ayudan A hacer Las cosas Sabes Hay gente Amado Y esto Y esto Hoy Hoy Las excusas Las vamos a botar En el zafacón Porque Porque a veces La excusa es Que yo no soy Evangelista Yo no soy El pastor Yo no tengo Ministerio A veces Esa es La excusa Yo no tengo Esa responsabilidad Pero eres cristiano Aquí hay dos o tres Que no parece Que no son cristianos Pero tú eres cristiano Tú no eres evangelista Pero tú eres cristiano Acabas anda aquí Estoy hoy como el clásico Carro viejo Ahorita aprendo Más vale que usted Aprenda conmigo Cuando yo aprenda Porque hay dos o tres Que yo no sé Si están prendidos O se debieron una melatonina Antes de venir para acá Tú no tienes que ser pastor Tú eres cristiano Tú no tienes que ser profeta Tú eres cristiano Y los cristianos Tenemos Una regla de vida Tenemos que hacerle Esa diferencia hoy aquí ¿Qué le dije? El conjunto de ritmos Que es intencional Intencionales O sea Todo lo que yo hago aquí Lo hago con intenciones Pero no es correcta La intención Que pone el Espíritu de Dios En mi vida Yo alabo con intención No lo alabo accidentalmente Ay No se levanté la mano Accidentalmente No con intención Cuando yo digo un aleluya Yo lo digo con intención Con la intención De engrandecer a Dios Con la intención De que Él reciba la gloria Con la intención De que mi alma Se regocije Cuando lo alaba Es más Nadie hace Nadie hace nada Accidentalmente Nadie hace nada Accidentalmente Nadie Ahora Agustín de Hipona Dijo Que es el conjunto De ritmos Intencionales Que nos ayudan A hacer cosas Ahora Él estableció Unas cositas aquí Que yo se las quiero compartir ¿Verdad? Para no leerle Todo el libro Que es una regla de vida El conjunto De ritmos Intencionales Que nos ayudan A hacer lo siguiente Alguien dijo Pastor yo te dijo eso Si yo se Lo que pasa es que hay gente Que ni repitiéndole Siete veces Lo mismo Se lo aprenden Es el conjunto De ritmo En un ritmo Mantener Intencionales Para hacer Las siguientes cosas Número uno Agustín de Hipona Dijo que Necesitamos una regla De vida Porque Número uno ¿Cuál es la primera Intención que debe Aparecer en nuestra vida? Número uno Permanecer conectado Con Jesús Él dijo La intención mía Aleluya De mantenerme En una conexión Con Jesús Intencional Yo no estoy Conectado con Jesús Cuando lo necesito Solamente Yo no estoy conectado Ahora no puede Levantar la mano Le duele el codo Yo no estoy conectado Con Jesús Aleluya Aleluya Simplemente Porque estoy en el culto Y me contagie Con la alabanza La alabanza no contagia La alabanza No es una enfermedad Que se contagia O lo alabas O no lo alabas Santo Santo Lo primero que dijo Intencionalmente Permanecer conectado Pero Dígame aquí ¿Cuántos de ustedes Están conectados con Jesús? ¿O están conectados Con el que está al lado? Si el de alado Se enoja Me enojo yo también Si el de alado Si el de alado No alaba Yo tampoco alabo Porque ese es mi amigo No, tú eres mi amigo Hasta que te metas En la relación Entre yo Y Jesús ¿Estamos? Pero A veces somos más amigos De la gente Que de Jesús Santo Permanecer Número uno Número dos Esto es rápido Número dos Él dijo que El ritmo Intencional Que nos ayuda A hacer lo siguiente Permanecer conectado Con Jesús Número Conocerlo más Es una intención De conocer Más a Jesús La gente quiere conocer Más al pastor La gente quiere conocer Más a los evangelistas La gente quiere conocer Por conocer a Jesús Porque tú no te dedicas A conocer a Jesús Y tú verás Que tus lamentaciones Se van a borrar Porque tú no te dedicas Porque cuando tú Me conozcas a mí Te vas a dar de cuenta Que soy imperfecto Y que tengo errores Y no me vas a mirar Aleluya Como me estabas mirando Hasta que descubriste Un error en mi vida Cuando yo descubro Un error en ti Ahora te miro diferente No, yo sé que no Puedes alabar a Dios Porque los espirituales Hoy aquí Parece que llegaron Los espirituales Aleluya No, no Yo estoy en esta vida Dedicado Intencionalmente A conocer Más A Jesús Yo quiero saber Más de Él Yo quiero saber Por qué Jesús Ama como ama Pues como ama Porque yo quiero Aprender a amar Como Él Porque yo quiero Aprender a perdonar Como Él Porque yo quiero Aprender a hacer La voluntad de Dios Como Él la hizo Número 3 Dijo Lo que Me va a hacer Estos ritmos Intencionales Número 1 Permanecer conectado Jesús Conocerlo más Parecerme Cada vez más A Él Ay Dios mío Yo tengo un problema Y el problema Es que me toca A veces decir Lo que la gente No quiere decir Hay gente Que se parecen A otros Menos a Dios Parecerme más A Él Pero cuando yo Me tengo que parecer Más a Él No me está hablando En carácter físico Porque entonces Yo tendría Porque hay dos o tres Por ahí con túnicas Ahora Porque se quieren Parecer a Jesús Con túnicas Que Dios los ayude Ah No, no Parecerse a Él En características Mi intención es Parecerme más A Jesús Esa es mi intención Esa es la intención De un creyente Por eso yo dije No se trata de ser El pastor De evangelista Eres creyente Creyente Crear prácticas Espirituales Relacionales Y vocacionales Él dijo Él dijo Esto se tiene que hacer Con intención Crear prácticas Mira gente Que nada más ora El martes El jueves Y el domingo El miércoles No ora El viernes No ora El sábado No ora Es la oración Que hace Cuando se arrodilla De tres minutos Esa oración De tres minutos Aleluya Esa oración Microwave Gloria al Señor De microondas Aquí estoy Señor Ayúdame Pero el lunes No hay una No hay una disciplina espiritual En esa vida Entonces eso No porque eso Para los que tienen ministerio Pero ¿Quién le dijo a usted Que eso es para los que Eso es para los que son creyentes Este es el pensamiento De esta gente Que no viven ahora Este pensamiento Es distinto al de ahora Por eso es que Nos choca un poquito Porque nosotros Somos la cultura Pásame la mano Nosotros somos la cultura Llévame suave Nosotros somos la cultura Háblame bonito Se levantan estos predicadores Del 1700 Por allá Del 1600 A predicar Y se vacían las iglesias Lo otro que él dijo Alinea Alinear nuestras prioridades Valores y pasiones Con nuestra forma De vivir la vida Él dijo Mira Las cosas se tienen que hacer Intencional Alinea tus prioridades Mira ¿Sabes lo que pasa? ¿Sabes lo que sucede? Que nuestras prioridades No están bien Nosotros queremos engañar A Raimundo Y a todo el mundo Dice el viejito Pero nuestras prioridades No están bien Mire La prioridad De muchos de nosotros Es el trabajo La prioridad De muchos de nosotros Es la casa Que compramos Santo La prioridad De muchos de nosotros Son las vacaciones Que cogemos en el año Porque en las actividades Espirituales Tenemos una excusa Siempre para no llegar Si fuera prioridad Yo haría lo que fuera Posible para llegar A esa actividad Y de la única manera Que no llegaría Sería porque esté En el hospital O ya me fui a morar Con el Señor Pero si tengo vida Yo voy a demostrar Con mis acciones No con mi boca Con mis acciones De que yo quiero Alinear mis prioridades Santo Él dijo Que de manera intencional Esto es lo que dice él Yo solamente Se lo estoy compartiendo Él dijo Superar las distracciones Para no estar Tan desconcentrados Apresurados Reactivos Y agotados Él dijo De manera intencional Una regla de vida Es superar las distracciones ¿Sabes? Nosotros nos distraemos Porque mira Hay gente aquí distraída Mira se distrae Por el hermano Que se levanta Y camina Se distrae Por el bebé Que llora Se distrae Por el color Chillón Que trajo alguien Se distrae Por todo Entonces Si aquí Nosotros nos distraemos En la iglesia Yo no quiero ver Tus distracciones En tu casa Porque si aquí En la iglesia Tú te distraes Que realmente Aleluya La mitad del mensaje Muchas veces Ni la escuchaste bien Porque pasaste Veinte minutos En el baño Yo no sé Que siendo que Pero veinte minutos En el baño Dios mío Veinte minutos En el baño Estarás construyendo Una casa Allá adentro Señor Cuando regresaste Cuando regresaste Para atrás Te fuiste Escuchando Jesús Y cuando regresaste Para atrás Porque yo estoy hablando De Judas Y tú dices ¿Qué pasó aquí? Jesús Judas No sabe Qué está pasando Porque nos distraemos De nada Cualquier distracción Nos hace Mira lo que hace Mira lo que hace Mira lo que hace Superar las distracciones Para no estar desconcentrado El ojo La mirada A veces indica Que hay una desconcentración Que está aquí Pero está pensando En el mulito de pollo Que está aquí sentado Y está pensando Que es lo que va a hacer ahorita Está desconcentrado ¿Por qué? ¿Por qué? Porque llegó a la iglesia Acidentalmente No intencional Cuando yo llegué aquí El tiempo mío Le pertenece a Dios Lo que se quedó En la casa Se quedó En la casa Los perros Se quedaron En la casa La cama Se quedó Como se quedó Y aquí yo vine Intencionalmente A recibir Lo que Dios Tiene para mi vida Pero realmente Cuando estamos Desconcentrados Estamos apresurados Tú no ves Que la gente Llega tarde Y se va temprano Hoy yo vine a predicar Y cansado Soy peligroso Hoy es Tú no ves Tú llegas Hasta las ocho El culto Se acabó La tía Y te quieres ir ¿Por qué no esperas Hasta que se acabe El culto? Apresuradamente La gente vive Apresurada Por eso es que usted Conoce Usted conoce La prioridad La regla de vida De alguien Ahí Que usted tenga Que salir temprano Sí Pero todos los Martí y jueves Usted sale temprano Tú sabes que Yo me cansé De tanto brinco Y poco fruto Yo me cansé De tanta lengua Y a la hora De la verdad No estamos Demostrando Nada Yo estoy cansado De eso ya Aleluya Asegúrate Que Dios Te trajo aquí Aleluya A crecer Y a madurar ¿Cansado? De saber mucho Y hacer poco ¿Cansado? Sayakima Senda Que muchos sabemos De la Biblia Pero que vocación Hay En nuestro diario Vivir Te preocupes Que a mí A mí me coge Me hicieron así Mira De la INE 3 De la Tercera Cuerda Me tiraron Se trata de saber mucho Es angel Santo Estoy en la introducción Con las caras Que estoy viendo No sé si llega A lo final ¿Qué problema? Ahora Aparte de tu mujer Te lo estoy diciendo yo Yo creo que la esposa mía Se puso de acuerdo Con el pastor A decir esas cosas Y terminó diciendo Para terminar Y seguir Empezar a vivir Para una audiencia De uno Empezar a vivir Para una audiencia De uno ¿Tú sabes lo que es Una audiencia de uno? ¿Tú sabes lo que es? Que es que Yo soy quien soy Cuando estoy solo Hay gente aquí Que son adoradoras Porque tú estás lleno Hay gente aquí Que son Tremendos hombres de Dios Porque tú estás lleno aquí Mujeres Mujeres que no rompen Una vajilla Usted la va y senta Y dice Pues esa mujer Ni se enoja Pero cuando salen De aquí De la iglesia Se lo olvida En la audiencia Que todavía permanece No es el templo Ni las cámaras Del templo Hay una audiencia Mayor que la audiencia De un pastor Que la audiencia De una organización Que la audiencia De un concilio Y es la audiencia De la presencia Onipresente Que está en todas partes Él te ve Como te comportas En el trabajo Él te ve Como tratas En tu familia Él te ve Como tú tratas Él te ve Cuando tú estás solo Él sabe Intencional Nosotros estamos En la audiencia De uno Que no Cierra los ojos Nunca Y él sabe Minta Espérate Que aquí Oye Como que me dio Siento Sacando la basura Siente Lavando los carros ¿Tú sientes? Tratando a tu mujer Como va a sufragir ¿Sientes a Dios O no lo sientes? Mujer Sometiéndote a tu marido ¿Tú sientes a Dios? ¿O tú lo que sientes Es ganas de Señor Cámbialo O te lo envío? Porque nosotros Estamos en la audiencia De uno Que todo lo ve La gente está preocupada ¿Qué dirá el pastor De mí? Mira amado Mi opinión No te va a salvar La opinión de Dios Sí Lo que el hermano Piensa de ti No va a A cambiar Tu destino Tu destino Los cambian Tus acciones Si tú piensas algo Pues cada persona Libre de pensar Lo que quiera Hay gente Que se siente acusada Por los demás No, no, no Si el Espíritu Santo No te desargulle Pues sigue caminando Como va Porque quizás Está haciendo algo bien Mire Las palabras reglas Las reglas Eso Eso Como Como algo Misterioso Lo primero que quiere saber Cuando alguien llega A una iglesia ¿Qué es lo primero Que quiere saber? ¿Cuál es una regla? Cuando usted va a un trabajo Después de saber Cuánto le van a pagar ¿Qué es lo que usted quiere saber? ¿Cuál es una regla? Cuando usted se quiere catar ¿Qué es lo que usted quiere saber? Pastor ¿Cuál es una regla? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Qué es lo que no puedo hacer? ¿Cuál es una regla? Madre se sienta regla Y entiende algo Que voy a decir aquí Porque no quiero Quiero mantenerme en la línea Que voy Dando por el Espíritu Santo Entienda algo aquí Seguir regla Sin seguir a Jesús Es pérdida de tiempo Seguir las reglas Sin seguir a Jesús Pierdes el tiempo Es seguir reglas Y seguir a Jesús Hay gente que está como el joven rico Hay joven ricos en la iglesia Yo guardo todos los mandamientos Yo diezmo Yo ofrendo Yo no hablo más del prójimo Yo me porto bien Pero una cosa Te falta una cosa La que no quieres darle Esa es la que tienes que darle Porque hay gente más Porque es una regla Yo no puse reglas de vida En plural Puse una regla de vida Singular Escuche bien Escuche bien Esta palabra regla Está relacionada En el vocablo latino Con la palabra trichila Que significa enrejado Escuche bien Enrejado Enrejado Ese enrejado Es la matriz O estructura Que permite Que las vides De los viñedos No se extiendan Arrastrándose sobre la tierra Cuando las viñes Son una enredadera Y se ponen los enrejados Para que crezcan Hacia arriba Vertical Horizontal Pero que no se arrastren Porque si no hay enrejado Ellas como quieran Van a crecer Pero van a crecer Por la tierra ¿Y qué pasa Si crecen por la tierra? Si crecen por la tierra Mis amados ¿Sabes lo que va a pasar? Aleluya Van a comenzar Gloria a ser el Señor Aleluya A dañarse Los animales Y muchas cosas Le van a suceder Pero si crecen Hacia arriba Aleluya Van a ser más productivas Van a dar más frutos De manera semejante Aleluya Así es La regla de vida Aleluya La regla de vida Aleluya Es porque Dios quiere Que nosotros crezcamos Hacia arriba Aleluya Y que crezcamos De una manera saludable Hay personas Amados Que están creciendo Pero están enredados Por el piso Usted lo ve Que siempre están tropezando Usted lo ve Que siempre Aleluya Tienen una Que avanza Usted lo ve Que siempre Tienen una angustia Tienen un problema Siempre están en crisis Porque Mira amados La vida cristiana No se puede vivir Sin regla Nosotros estamos Aquí en Estados Unidos Pero aquí en Estados Unidos Hay regla Usted va a mi casa Y yo tengo regla Yo voy a su casa Y usted tiene regla Y no porque yo sea el pastor Usted no va a cumplir Las reglas conmigo Yo he ido a casa Que me han dicho Quítese los zapatos Esa es la casa de ellos No es la mía Gracias a Dios Que no me puse las medias Que están rotas Señor Me quito Me someto Me someto ahí Porque hay reglas ahí Porque las reglas Están mis amados Para mantener Un orden Debido Entonces Sencillamente Una regla Una regla de vida Es un plan Deliberado Y consciente De mantener a Dios En el centro De todo lo que hacemos ¿Sabes? Dios tiene que estar En el centro De tu matrimonio Dios tiene que estar En el centro De tu relación Dios tiene que estar En el centro De tu trabajo Dios tiene que estar En el centro De tus decisiones Dios tiene que estar En el centro De todo Pero a veces Dios no está En el centro A veces está En la esquina Y tomamos Decisiones Matrimoniales Tomamos decisiones Laborales Tomamos decisiones Cristianamente Tomamos decisiones Como individuo Como persona Y Dios en la esquina Es un plan Deliberado ¿Qué piensa Dios Sobre esto? Es como el joven Que vive en la casa De sus padres Que piensa Que puede salir Sin pedir permiso Tienes 30 años Pero ¿Dónde tú vives? ¿Dónde vas? Gracias a Dios Yo no soy su papá ¿Dónde vas? No porque yo te quiero Controlar Es que yo quiero Saber dónde tú estás Porque todo lo que tú Haga allá afuera Afecta a esta casa Entonces Tú tienes que entender Que Dios tiene que estar En el centro A veces Amados hermanos En el centro Están nuestras opiniones En el centro Están lo que nosotros deseamos En el centro Están lo que nosotros queremos En el centro Están Aleluya Nuestras ambiciones En el centro Están Lo que realmente A nosotros Nos interesa Por eso Mis amados Nuestras decisiones Se inclinan Hacia eso Pero las decisiones Que uno debe tomar En la vida Deben estar En un plan Deliberado Algo que se hace Con posterioridad Con posterioridad Tú vas pensando Mañana no ha llegado Pero si Dios permite Mañana Voy a orar de nuevo El martes no ha llegado Pero si Dios permite Voy a orar de nuevo El miércoles no ha llegado Pero si Dios permite Y tú vas Planificando En tu mente Pero amados Nosotros somos Nos deben contratar Digni para hacer vacaciones Gloria al Señor Para siempre Aleluya Planificamos vacaciones ¿Verdad que sí? Hay dos o tres Que se le gruñó la cara No te preocupes Que yo vine Yo soy el cartero No te enoje conmigo No, no, no Yo no tengo envidia Yo solamente lo digo Alaba la gloria Jehová que este día Yo no tengo problema No, no, no Yo no tengo nada En contra de ti Yo estoy teniendo un mensaje Que el Señor me dio En el secreto Y me dijo Dile al pueblo Que viva En una regla de vida Porque esa regla de vida No es para ti solamente Esa regla de vida Es para mí Esa regla de vida Es para mi casa Esa regla de vida Es para todos los que estamos aquí Que somos creyentes Pero cuando tú te vas a planificar Un fin de semana orando Cuando tú te vas a planificar Un ayunito De seis a seis Cuando nos vamos a planificar Aleluya Aleluya Cuando nos vamos a planificar Sabes que pastor Yo no puedo seguir en la posición Porque mi matrimonio Está de divorcio Pero como nos gusta la fanfarría El obispo Roberto Marquez Caminamos Como si estamos De una entrada Allá En En los premios No sé qué Pero si yo tengo Mi matrimonio en el piso Que yo caminando ahí Si yo tengo Un problema matrimonial Que estoy a borde Del divorcio ¿Cuándo tú lo vas a decir? Cuando te divorcies Cuando te divorcies Tú vas a decir Voy a responder Para que Dios te ayude Pero el problema es Que yo no te puedo resolver Los problemas en tu casa Ese es el problema Que la gente piensa Que el pastor Resuelve el problema No yo te doy un consejo Una crianza ¿Quién va a resolver el problema? Los que lo provocaron ¿Quién provoca el problema? Los que están diciendo Que se van a divorciar Ellos provocaron el problema Entonces Hay que buscar Arreglar eso ¿Cómo lo vamos a arreglar? Empezando Pero como nosotros Planificamos tantas cosas Pero ¿Quién se planifica Para una prueba? ¿Quién se planifica Para un día malo? ¿Quién se planifica Para un ataque de Satanás? No Usted se planifica Para comprar casa En el 2028 Usted se planifica Para comprarse un carro Del año En el 2025 Usted se planifica Para agarrar vacaciones Pero ¿Quién se planifica Para el día malo? Para el día malo ¿Quién se planifica Para el día malo? Para el día de la batalla ¿Quién se está planificando Para eso? Pues tú sabes Pastor Pero es que tú No sabes el día malo Es correcto Yo no sé el día malo Ni usted tampoco Pero la Biblia me dice Orar Sin cesar Y cuando yo oro Sin cesar Yo me estoy planificando Para el día malo Arraba Sayakima Yo me estoy planificando Para el día de la prueba Y yo me estoy planificando Para el día Del ataque Pero lo planificamos Para muchas cosas Aleluya Porque Dios tiene que ser El centro de qué De mi vida Él tiene que estar En el centro de todo Y como yo mantengo A Dios en el centro de todo Orando Leyendo la Biblia Haciendo disciplinas espirituales Diariamente No 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 Hay demasiados cristianos Acidentales Por accidente Yo no sé cómo yo llegué aquí Pero yo llegué aquí Acidentalmente ¿Tú crees que Joná Lo escupió El pez grande O la ballena Para algunos teólogos Acidentalmente ¿O fue intencional? Entonces Si Dios hace las cosas Intencionales ¿Por qué yo lo estoy haciendo Acidentalmente? Ay Es un buen momento Para orar Pero que no es hora de orar Dile a mi pueblo Que marche No te pongas Ahora la hora Marcha No yo estoy orando Se te va a acabar La gasolina Marcha Entonces nosotros tenemos Como que la Un derrame Celebrar en las prioridades Queremos orar Cuando no hay que orar Y queremos accionar Cuando estamos callados Ay Dios mío Estoy en el ombligo El mensaje todavía Señor Eso Se siente en sala de parto Padre Las reglas En la vida De Daniel Oye Estoy hablando de Jesús Ahora te voy a hablar De Daniel Porque tú sabes Que Jesús era alguien Que cumplió Las reglas Al pie de la letra Pero eso no impidió Que hiciera la voluntad Del padre David Perdón Daniel Las reglas de Daniel Babilonia tenía Un simple objetivo Eliminar el hecho De que Daniel Siguiera siendo Un seguidor de Dios Querían eliminar Búscame estos jóvenes Búscame jóvenes Y los buscaron Pero ellos querían Eliminar Ese 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 sentido De que Daniel Era un seguidor Y someterlos A los valores De su cultura Tú ves Tú ves que cuando Nosotros no somos Cristianos intencionales Nos volvemos Cristianos culturales Entonces ¿Cuál es la cultura Que predomina ahora? Dígame ¿Cuál es la cultura Que predomina? Ah Easy way ¿Cuál es la cultura Que predomina? La gente Que nada se ofende ¿Sabe por qué? Porque no hay Una regla de vida Cuando en el mundo Tendré aflicción Si de mí hablaron De ti iban a hablar ¿Cuál es la sorpresa? Pero como somos Cristianos accidentales Cuando hablan de nosotros Pensamos que nos están Matando ¿Pero por qué Policarpio Cuando era devorado Por lo que era del fuego? Que el fuego No lo pudo matar Tuvieron que matarlo ¿Por qué no dijo Allí Señor Pero por qué Yo sigo tan fiel a ti Y tú permites Que me queme el fuego ¿Por qué me calumnian? ¿Por qué me vituperan? ¿Por qué este esperador Hace conmigo Lo que da la gana? He servido 86 años A Dios Y nunca me ha hecho mal La gente Si te hace mal Sí, sí, sí La gente se porta mal La gente traiciona La gente pochinchera Sí, Señor Lo albano Está a la mano Y alaba a Dios La gente murmura de otros Sí, 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 sí ¿Pero qué te ha hecho Dios? ¿Qué te ha hecho Dios Para que tú no balabas En un culto? ¡Más callazanda! ¿Qué te ha hecho Dios Para que tú dejes de orar En la casa? Me debí quedar allá En el campamento Señor Estaban que no Me querían adquirir No te vayas pastor Quédate aquí de mañana Ellos entienden Madre lucha Tranquilo 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 Yo creo que mañana Yo voy a saber Si era verdad Lo que tú decías ¿Sabes qué pasa? Realmente Nosotros no podemos vivir Accidentalmente En este mundo Nosotros tenemos que ser cristianos Con intenciones Con una intención correcta ¿Sabes por qué, Madón? ¿Sabes por qué? Daniel no era un monje Un cura Daniel no era un monje ¿Usted es un monje? ¿Usted es una monja? ¿Ah? ¿Verdad que no? ¿Usted es alguien Que siente Que parece Que se enoja Que se futra? Yo no soy un monje Si usted pensaba Yo también me enojo ¿Tú crees que si yo fuera un monje Me hubiese casado Con esta hermosura? Por eso que no Por eso me casé Porque no soy un monje Por eso que usted está casado Y por eso que usted Se quiere casar Porque usted no es una monja No hablaban a Dios ¿Ah? No, no Daniel era un monje Dijeron Mira Al hombre que agarremos Oramos Dios Que no sea Aleluya Al Dios por esto aquí Y pusieron el edicto Y Daniel Cuando llegó a su casa Daniel era un monje Daniel podía hacer Mira Si son los cristianos de ahora Le voy a decir un secreto No eso diga a nadie ¿Tú sabes que nosotros haríamos? Nosotros Yo también lo haría Se sienta bien usted también Yo voy a seguir orando Señor Pero voy a dejar la ventana Porque si esa gente me ve a mí Orando Me van a meter en el foso de los leones Y si se meten en el foso de los leones Me van a comer esos leones Y esos leones muerden duro Lo primero que vamos a pensar No es en el problema Es en el león El león muerde duro Señor Yo sigo haciendo lo que tú dices Pero voy a cerrar las ventanas Que sea entendido Señor Tú sabes Tú nos enseñamos sabiduría Le voy a preguntar ¿De qué nación era Daniel? ¿De qué nación era Daniel? ¿De qué nación era Daniel? Judíos ¿Cuántas veces los judíos oraban? ¿Cómo oraban los judíos? Privadamente Siempre oraban hacia una posición Él no se fue allí Él estaba en Babilonia Él no se fue allí A la plaza de recreo Allí a orar Él se fue a su casa Y oró En dirección hacia Jerusalén Porque así había que orar Yo sé que hay gente que dice Que el que orara de espaldas A la alta no ora Espérase de eso No olvídese de eso Esas son cosas De gente que tiene Que no debió café en la mañana Y es de eso Aleluya Gloria al Señor para siempre Pero ¿Qué hizo peculiar? Abrió las ventanas Abrió Abrir las ventanas Esas ventanas son como las de aquí Esas ventanas estaban abiertas Completamente Y todo el mundo podía ver Lo que estaba pasando adentro Pero Él pudo haber dicho Hoy yo no voy a abrir las ventanas Porque si esta gente me agarra Los leones muerden duro Señor Pero la Biblia dice que Él abrió la ventana Y oraba tres veces a día Como solía hacerlo antes Eso se llama Tener un plan deliberado Daniel no sabía Cuando venía la prueba Daniel no sabía Cuando lo iban a meter En el foso de los leones Pero Daniel estaba preparado Para el foso de los leones Te voy a decir algo Y yo creo que hay gente amada Que va Mire Va a espetar los ojos En la alfombra Esta que está aquí Hay gente A veces yo siento Un resplandor allá Dios mío Mira la luz que hay allá Y el teléfono Alaba Alaba Cierra el teléfono Para que me atiendas Tú sabes por qué Tú quieres correr en la prueba Porque tú no estabas preparada Para la prueba Tú sabes por qué Tú estás dejando de hacer Lo que tienes que hacer Porque tú no estabas preparado Para la prueba Antes que llegara la prueba Estabas comiendo las uñas Antes que llegara la prueba Lo que hacías Eras comiendo Antes que llegara la prueba Lo que hacías Eras perdiendo el tiempo Esta bastanta Y un cristiano No puede vivir Perdiendo el tiempo Porque Satanás No está perdiendo el tiempo contigo Sigo a la mitad del mensaje Llega la prueba Y nos volvemos un 8 ¿Y cuál es? ¿Cuál es la respuesta? Soy humano Es que Yo tengo un pedazo de metal aquí Pero yo soy humano José Luis tiene un metalcito Ahí en el dedo ahora Pero sigue siendo humano Yo soy humano Las pruebas Las pruebas me han hecho llorar Las pruebas Me han dado deseo De rendirme Ay Dios mío Los espirituales aquí están Sacando los lentes Los lentes 3D Que dan allá Que daban antes En Beguilquín Escuche Si las pruebas Me han hecho llorar Hablando de mí Pues yo no sé si usted llora Pero yo hablando de mí Las pruebas Me han hecho llorar Las pruebas Me han dado deseo De rendirme Pero no me han rendido Ha habido ocasiones Que he estado llorando ahí Pero antes de levantarme Me hace por las lágrimas Porque yo Porque también soy humano Hay cosas que no entiendo Están los humanos aquí Los humanos Pero Nosotros somos humanos Pero humanos espirituales Nosotros no resolvemos Las pruebas Poniendo una carta de renuncia Nosotros no resolvemos Las pruebas Mudándonos de país Eso lo hacen los prófugos Alaba la gloria De Jehová que este día Que lo están buscando Que lo están buscando Para matarse Vámonos de Puerto Rico Que nos van a matar Y se mudan para acá Aleluya No, 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 no Los cristianos Enfrentamos el problema Los cristianos Enfrentamos las luchas Los cristianos Nos vemos de frente Y le decimos al Señor He confiado en ti Y aunque él me matare En él voy a esperar Santo Daniel pudo que Dejar de orar O seguir orando Con las ventanas cerradas ¿Quién iba? ¿Ellos se iban a enterar? No Pero ¿Cómo Daniel Se iba a sentir Con él mismo? Se iba a sentir Como un cristiano Acidental No como Él lo hizo intencional Él abrió las ventanas Intencionalmente Él se arrodilló Intencionalmente Él sabía Que la pena era El fosero de los leones Él lo sabía Pero con todo Y eso lo hizo Usted sabe Que guardarse para Dios Te va a traer persecución ¿Verdad que sí? Tú sabes Que marcar la diferencia En el mundo Y en la iglesia En que tú estás Te va a traer persecución Porque siempre está El grupo de los envidiosos Siempre está El grupo carnal Siempre está El grupo que no hace nada Pero lo critica todo Levanta la mano Y alaba al Señor Eso va Pero ya tú tienes Que saber eso Tú no trabajas para ellos Tú no trabajas para nada Tú trabajas para el Señor Tú alabas para el Señor Tú adoras para el Señor Y tú oras Para el Señor Ay, ay, ay Como salía Hacerlo a ti Voy a terminar Con tres principios Que usted quiere Que yo termine Usted siente Una unción Voy a terminar Que llevo 41 minutos Nada más hablando 41 minutos Nada más hablando Es un milagro Es un milagro, amado Tres principios Tres principios Escuche bien ¿Por qué debemos Tener una regla de vida? ¿Por qué yo tengo Que tengo una regla de vida? ¿Por qué? Aparte de todo Lo que te he dicho De parte de Dios ¿Por qué? Yo tengo una regla de vida ¿Por qué usted Tiene una regla de vida? Y estoy hablando espiritualmente Hay gente que tiene Reglas para la vida Hay gente que No come ciertas comidas Reglas para la vida No regla de vida Hay gente que Que tiene reglas Para la vida Pero ¿Por qué tengo Que tener Una regla de vida? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ya te he dicho aquí Yo creo No sé cuántas veces Como 50 veces Aleluya Te he dicho Que nuestro tiempo Con Jesús Esta palabra Debe ser intencional ¿Por qué yo tengo Que tener una regla de vida? Porque mi búsqueda Es intencional Yo Yo voy para el campamento Caballero Con la intención De llegar Yo no voy hacia Dentalmente Yo no quería Me empujaron No, no, no Yo no soy grúa Para nadie Alaba la gloria Yo va Cristiano grúa Alaba Aleluya Cristiano grúa Aleluya No, 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 no Aleluya Si no quieres caminar Vamos a remearte Dale para adelante Dale para aquí Dale para allá Y todo lo que haya que hacer Pero levántate Levántate Intencional La búsqueda de nosotros Como creyentes Es intencional ¿Qué tú haces? Es orando Porque me toca el sábado Estoy orando Porque el sábado Me toca Estoy en la iglesia Porque el domingo Tú sabes Me toca No, no, no Qué bueno que llegaste Hoy domingo aquí Y qué bueno que tú estás aquí Pero el martes Tú vas a estar aquí El jueves Tú vas a estar aquí Tu vida es cristiana Después de aquí Fuera de aquí De estas cuatro paredes Allá en el trabajo Tú no hablas malo ¿Ah? Acidental Intencional No, mi búsqueda Es intencional ¿Sabes por qué Mi búsqueda es intencional? Porque intencionalmente Yo quiero que Dios Me transforme Amado Si Dios no me transforma Si Dios no continúa Transformándome Aleluya Yo no sé Dónde estaría Dónde estaría usted Si Dios no lo transforma Dígame, dígame Dígame, dígame Dígame La chalina la hubiese botado La hubiese llevado A Salvation Army Hace rato Aleluya Y se hubiese enganchado La ropa del mundo Otra vez encima Pero como usted No está aquí accidentalmente Usted está intencionalmente Aquí buscando a Dios Es intencionalmente Que yo me quiero salvar Es intencionalmente Que yo quiero llegar al cielo Es intencionalmente Que yo quiero ser cristiano Santo 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 ¿Tú sabes por qué En el baloncesto Le dan técnica a la gente? A ver si llamo la atención De los que juegan Míreme, míreme ¿Por qué? Porque intencionalmente Le dieron un golpe a alguien Y cuando las cámaras Ven Se Las cámaras ven Yo no soy árbitro No se preocupe Que yo no soy árbitro Yo canto Lo que no sé cantar Corrió No, no ¿Qué está haciendo? Corriendo Las cámaras ¿Sabes lo que? El excesivo de fuerza En la falta La excesividad De fuerza En la falta Pero Es normal Que yo le dé A el Dios Porque es un juego físico Pero ese empujón Que yo le di No es normal Los árbitros Determinan Que si hubo demasiada Excesividad De fuerza El hombre tiene que ser Sacado de la cancha ¿Por qué? Porque lo hizo ¿Con qué? Con intención Pero la intención De él Era negativa Mala No es intenso Por eso es que Hay gente aquí Que es que cantarle falta Porque es que no alaban ¿Cuál es la intención tuya? Dime Mira lo que está pasando Al torrededor Enterarte del chisme nuevo A la gloria de Dios Para que este día O la intención tuya es Señor Yo quiero ser como tú Yo vine a la iglesia Cargado de problemas Cargado de luchas Cargado de frustraciones Estoy peleando una batalla Y nadie lo sabe Eso es algo Maldijío Porque alguien lo sabe Y se llama El Espíritu Santo Alguien lo sabe Y se llama Dios Alguien lo sabe Y se llama Jesucristo A mi alma Alaba el Señor Pero voy a alabar a Dios Con intención Voy a adorar a Dios Con intención Yo no voy a poner Cara de amargado Para que la gente Me agarre pena No voy a poner cara De que no quiero alabar a Dios Para que la gente Aleluya Vengan los profetas de Aguadulce A profetizarme Yo quiero que sea tu palabra Yo quiero que sea el poder Tuyo Yo quiero que sea Tu Espíritu Santo Senda aquí Masaya Póngelo a usted Los que van a alabar Con intención 10 segundos Para alabar a Dios Con intención Tengo problemas Pero voy a levantar Mis manos Tengo lucha Voy a levantar mis manos Tengo un marido Rebelde Pero voy a adorar a Dios Tengo un hijo rebelde Pero voy a adorar a Dios No me mande a alabar aquí Cuando tú no alabas ya Alaba Y ella senta O no alaban a Dios Y ella senta O no levanta la mano No tengo envidia Lo estoy diciendo Eso no es mío Eso es de mi hermano Lugo No tengo envidia Lo estoy diciendo Yo vine aquí Con una intención La intención De que este culto No sea un culto más para mí De yo venir aquí A sentarme Agarra el aire Señor mi padre de la iglesia Agarra el aire Porque no tengo aire en la casa Tú sabes Vamos a agarrar el aire aquí Porque en casa no hay aire Yo vine aquí Con la intención Con la intención Con la intención De buscarlo Con la intención De escucharlo Con la intención De conocerlo Con la intención De aprender de él Mire Lucas capítulo 1 35 Lo que dice Marcos 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 1 35 Aleluya Mire lo que dice Levantándose Muy de mañana Cuando todavía Estaba oscuro Jesús salió Y fue A un lugar solitario Y allí oraba Dígame ¿Por qué Jesús Tenía que orar Si era hijo de Dios? Si Jesús Tenía que orar ¿Por qué nosotros No oramos? Jesús Hombre Necesitaba orar Jesús Dios No Jesús Hombre Si necesitaba Orar No porque tuviera Concupiscencias Como las que usted Tiene Pero tenía Que enfrentar Grandes batallas Aquí en la tierra Nuestro tiempo Con Jesús Debe ser Pasa tiempo Con Jesús Sin distraerte Mira amado Le voy a dar Un consejito Esto es El evangelio Según Sanmín Escúchame No ore con el teléfono Ore con una tableta Porque usted Está orando Con el teléfono ¡Ting! Mi alma Te alaba Señor Tú eres poderoso Cristo Y lo que acaba de entrar ¿Qué debes? 300 pesos de luz Tú eres mi proveedor Padre Pero No, no, no Ore con el teléfono Que el teléfono Si es el mío Se lo presto Oro con la tableta Porque ahí no me llega nada Y ahí estoy orando Y pongo la música Y el teléfono lo apago Además no lo pongo Ni en vibración ¡Chuckdown! Se acabó Si se muere Lo enterramos mañana Si está en el hospital Mañana voy a verlo Pero ahora Tiempo contigo Yo necesito Pasar tiempo contigo Para traerle La palabra Que un pueblo Completo aquí Y afuera Que aquí necesita Pero ¿Qué le estamos trayendo A Dios? ¿Qué le estamos trayendo A Dios? Dígame ¿Qué le estamos trayendo? Decía el hermano José Ruiz Cuando yo estaba Subiendo el altar ¿Qué usted le está trayendo? La viuda Dios Todo lo que Todo lo que tenía Vamos, vamos Es alabanza Es todo lo que tú das Vamos, vamos a ver Es adoración Es todo lo que tú das Esa oración Es todo lo que tú das Tú das más Si tú das más Dale más Si tú puedes más Dale más Si tú puedes acercarte más Acércate más Yo va, yo va Intencionalmente Yo tengo que eliminar Las distracciones Intencionalmente Intencionalmente Las tengo que desviar Tengo que desviar Hay gente que en los trabajos No pueden usar teléfono Porque el trabajo Intencionalmente Reconoce que el teléfono Puede ser una distracción Para ti Y te dice Guárdalo allí Cuando esté en el break O esté en el lunch Lo puedes agarrar otra vez Pero si te ven con el teléfono Te despiden Porque una distracción ¿Tú sabes cuántos segundos Se necesitan para chocar? Un segundo Un segundo Un segundito ¿Por qué se distrajo qué? Alguien ¿Tú sabes cuánto tú te... ¿Por qué David? ¿Por qué David Pecó Tristemente Se distrajo ¿Por qué nosotros ¿Por qué los cristianos Se apartan? Se distraen No, no Eso no fue que me hirieron En la iglesia No, no, no Espérate un momentito En el mundo Están los hipóritas más grandes En el mundo Está el que te dice Que te ama Y te hace la camisa Y te matan allí en la esquina Si tú lidiaste una batalla Con esos hipóritas grandes Que hay en el mundo Que se llevan bien contigo Porque quieren la mujer tuya Que la vecina te trae Porque quiere el marido tuyo Aquí Un bombo al picho Un bombo al picho Para la gente Es demasiado hipóritas en la iglesia Tú saliste de la cueva de los leones Allá sí que había hipóritas de verdad Había gente que te quería Y había gente que te quería muerto Pero la intención de nosotros Es la que nos está fallando No estamos Hay tantas distracciones Mira Estados Unidos Es la ciudad de la distracción Es la nación de la distracción Aquí hay distracciones Para todo tipo de personas Pero Jesús se levantaba Muy de mañana ¿Sabes por qué? Muy de mañana Se sobreentiende que era de 3 a 6 de la mañana Muy de mañana Muy de mañana Porque Él se levantaba Antes de atender los problemas Él se levantaba Antes de atender a todos los que venían A buscar ayuda de Él Él se levantaba Antes de que llegaran los enfermos Él se levantara Antes Por eso que soy de los que yo creo Que antes llega una campaña Yo me preparo No me preparo en la campaña Me preparo antes Ahí está la base Antes Me voy Allá Porque allá me van a invitar a comer el Señor Y yo no se lo voy a despreciar Aleluya Antes 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 Jesús se levantaba temprano Cuando llegaba el enfermo Jesús estaba listo ya para recibirlo Cuando llegaba el atado Jesús estaba listo para recibirlo Cuando llegaba el problema Jesús estaba listo Cuando Judas decía No hay dinero Jesús estaba listo para recibir la noticia Cuando llegaba el asistir ¿A qué hora tú te levantas por ahí? A veces la mala noticia te gana Y te llega a las 10 de la mañana La mala noticia A las 9 de la mañana La mala noticia Y a esa hora Es que tú quieres orar Por la mala noticia No fue No fue intencionada Fue accidentalmente Vamos para el punto número 2 Porque yo sé que usted tiene ganas de irse Su rostro Hay gente que aquí No se ha sonreído En todo el mensaje Tranquilo Esto no es personal Esto es un mensaje Si tú no entiendes este mensaje Quizás el Papa Francisco te lo puede explicar Pero esto no es personal Esto no es personal Tú tienes que entender Que tú tienes que tener una regla de vida Si tú sigues con tus excusas Tú no vas a llegar a ninguna parte A ninguna parte Porque donde hay humanos Hay problemas Donde hay humanos Hay problemas Te vas a tener que ya Pedirle a Edlon Mock Que te mande dos o tres robos De lo que está haciendo él Número 2 Mantener Un ritmo espiritual ¿Por qué yo necesito una regla de vida? Porque yo necesito mantener un ritmo espiritual Yo necesito mantener un ritmo espiritual Un ritmo espiritual Un ritmo espiritual Yo necesito mantenerme en un ritmo espiritual Juan 15 5 dijo Yo soy la vi Vosotros los pámpanos El que permanece en mí Y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separado de mí Nada podéis hacer Hacer Entonces en otras En otras palabras En otras palabras Si yo no me mantengo Pegado a la vi O pegado a Jesús Pierdo el ritmo Por eso amado Ya con casi 30 años Predicando Casi 30 años Y todavía me falta mucho Para aprender Yo no vivo de la impresión De nadie ¿Cómo Dios lo usa? Good for you Aquí No se trata Como Dios me usa Se trata Como yo vivo Ya yo dejé de orar Úsame Dios Y al principio Úsame Señor Úsame Señor Úsame Señor Úsame Señor Ya yo no juro Úsame si yo sé que me va a usar Porque yo no estoy vendiendo plátanos Allí en la esquina Ni estoy agarrando aguacate El vecino es escondida Yo estoy pagando el precio Para que él me use Yo no se lo tengo que pedir Él lo sabe Aquí estoy en tus manos Si sana Gloria a Dios Y si no sana No problema mío Porque yo no sano a nadie Si liberta a mí Y si no liberta a mí Porque yo no liberto a nadie Es lo que falta poder No Tú eres el que liberta O liberta a Dios Hay gente que Dios no la liberta No porque no tenga el poder Porque ellos no quieren ser libres Yo no vivo la impresión de nadie La gente es impresionada Vienen aquí Dios lo usa Úsame Señor Pero te enteraste que le debe a Raimundo Y a todo el mundo Pero como lo usa Pero no paga Dios lo usa Pero no paga Dios lo usa Pero es chismoso O sea Impresiónate con la presencia de Dios Que Dios me está tocando Lo imperfecto que yo soy Que yo estoy sintiendo a Dios Con las luchas que yo tengo Que eso sea tu impresión Los hombres No 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 Me parece que estoy tomando Dos o tres ídolos a la gente Porque están aquí Medio serio Discúlpame si te haría el ídolo Pero los hombres Son importantes Pero aquí La persona Indispensable Es la persona de Jesús Si Jesús no está en este culto Apaga aquí Apaga ya Y vámonos de aquí Que estamos perdiendo el tiempo Si Dios no se mueve En medio de la alabanza Apaga el micrófono Y vete para la casa Alabazanda Aquí la persona indispensable Es Jesús Santo 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 En otro Para yo mantener el ritmo Dios es primero Dios es primero Para yo mantener el ritmo Quiero vivir mi vida Dedicada a Él Soy una rama Dile que tú eres una rama Tú eres una rama Que si la arrancan de la vid Se muere Si te quitan la presencia de Dios Te muere Si te quitan la unción de Dios Te muere Por lo tanto Aleluya Entiende que lo que tienes ahí No es tuyo Entonces Miren el ritmo Eso es lo más difícil que hay Eso es lo más difícil que hay Es el ritmo Es que la gente empieza el año Mantener un ritmo Y te miran no sé cómo El ritmo Mantener el ritmo es Mantener Aleluya Las prioridades Las prioridades ¿Qué es la prioridad mía? ¿Cuál es la prioridad suya? ¿Cuál es? ¿Cuáles son nuestras prioridades? Ahí está el ritmo Ahí está el ritmo Ahí está el ritmo Pero amados hermanos Esto parece un mensaje De funeral hoy parece Pero realmente Tú dependes De la parte que tú tomaste Eso fue lo que te dio ritmo O el ritmo te lo da La vida diaria Que tú vives delante de Dios Amados Si yo tengo que esperar Para predicar Para mantenerme en ritmo Yo soy un cristiano accidental Que busco a Dios por accidente No soy intencional Yo no estoy buscando a Dios No señor aquí estoy Cuando se abra la puerta Vamos Cuando me llamen Si tú lo permites Y otras cosas lo permiten Vamos en el nombre del señor Pero no estoy ahí Si no llega a la puerta Si pasan tres semanas Y no predico Si pasa un mes Y no predico Sigo buscando tu rostro ¿Por qué? Porque no soy un cristiano occidental Soy un cristiano intencional Y yo tengo que mantener un ritmo Yo no mantengo un ritmo La música mantiene un ritmo Cierto señor feliz Mantiene un ritmo Si se van de ritmo A veces yo digo Se fueron ahí dos o tres Aleluya Se fueron señor Se fueron El de la batería Va por Utuado Se le perdió el camino Aquel día Yo creo que va llegando A la flecha Se perdió el ritmo Aquí hay dos o tres músicos Que hacen así Pues cuando yo soy como predicador Veo un predicador Que se le ve el ritmo Algo así Ay padre Se le fue el avión Al muchacho señor Porque cuando no hay ritmo Lo que hay invento Cuando no hay ritmo Lo que tratamos Es de impresionar No Mire amado Escuche este consejo Yo no sé Un consejo de vida De muerte No sé Escuche esto No trate de impresionar a nadie Por más bien Que tú lo hagas Siempre va a haber Uno que va a decir Que lo hiciste mal Entonces Amado Si voy a lavar a Dios Y no te gusta como alabo Múdate de silla Lo siento por ti Si no te gusta como oro Múdate de aquí Y vete a otro lado Y alma alaba al Señor Siéntate allá en los controles Pero no voy a dejar de hacer Aleluya Lo que tengo que hacer Para mantener un ritmo Un ritmo Un ritmo Un ritmo de alabanza Un ritmo de adoración Un ritmo de oración Un ritmo En la vida espiritual Aleluya La última Pensé que se iban a emocionar Porque era la última Que me van a alabar A Dios Vea lo que hay gente Que solamente alaba Cuando dicen Después ellos dicen Número tres Amén Se quieren ir Ahí es donde Único alaban En todo el culto Amado Esa boca no se abre Para decirle Que largo es el mensaje Pero sacarlo Por una alabanza Será para nosotros Alaba a Dios Salgo por la puerta Atrás como siempre Escuche bien Número uno Número uno Para recordarle aquí Algo a todos ustedes Aquí presente Número uno Número uno Nuestro tiempo con eso Debe ser intencional Número dos Mantener un ritmo espiritual Número tres Con esta termino Establece límites claros Una realidad de vida Límites claros Daniel uno ocho dijo Y Daniel propuso En su corazón No contaminarse Con la porción De la comida del rey Ni con el vino Que él bebía Pidió por tanto Al jefe de los genucos Que no se lo obligase A contaminar Límites claros Que es un límite Es una línea real O imaginaria Que separa dos cosas Si ¿Sabe lo que pasa amado? Que cuando no hay límites claros Todo cruza Y cruzan cosas Que no deben cruzar Y pasan cosas Que no deben pasar Pero cuando hay límites claros Tú paras la gente En la frontera Y tú dices Espérate Hasta ahí No, ahí no hay negocio Mi casa No es la casa No es la casa De la comay Hasta ahí Ahora Pídele a Dios Que te rebeles Si el problema eres tú Límites claros Porque hay chismosos espirituales Eso es un mensaje Que un día Que todos los chismes Que hablan Es un versículo bíblico La Biblia dice Y después dice Lo que está haciendo la persona Ok Entonces No estamos chismeando No, si está chismeando Porque realmente ¿Quién eres tú Para buscar el criado ajeno? Si para su Dios Está en pie ¿Quién eres tú Para decir que está en el piso? Mira, amado La santidad suya No le da derecho A sentirse más grande Porque el santo De verdad Y es el más grande No te da por encima Sino que cuando viene La santidad de Dios Está mezclada con su amor Y en su amor Aunque es santo Te ama Y te dice Cambia Pero te amo Deja eso Pero te amo No te rechazo El que a mí viene Yo no le echo fuera Pero hay gente Que la santidad Que ellos tienen es No sé cuál es Los límites ¿Por qué ponemos límites? Amado, hay límites Hay límites Todo exceso Todo lo que es excesivo Trae daño Excesivo Usted trabaja mucho Usted se va a quedar sin hogar Porque los hijos tuyos Se van a criar sin usted Y cuando lleguen a grande Se van a ir Ni te van a visitar Porque que nunca Ni viviendo en la misma casa Desarrollaron una amistad Porque trabajaba siempre ¿Qué van a decir tus hijos? Tú siempre estás trabajando Tú nunca te sentaste en la sala Cuando querías hablar Espérate que voy a trabajar La mujer tuya durmiendo Cuando se levanta durmiendo Se levanta durmiendo Porque que nunca estás Realmente Mis amados Todo lo excesivo Crea problemas Hay que poner un límite Límite claro Daniel dijo Mira vamos a poner un límite aquí Porque antes que yo vaya para allá Le voy a dejar saber Que yo no como esa clase de comida Yo no me alimento de esa manera Claramente Lo dejó claro Lo dejó claro ¿Usted cree que no estaba dispuesto a todo? Él lo demostró después Lo demostró después Mira lo que dice Joss 38.11 Joss 38.11 Joss 38 Capítulo 8 Perdón Capítulo 38 Versículo 8 La traducción lenguaje actual Dice esa parte Dice Dime quién puso límites al mal ¿Quién le puso límites al mal? ¿Por qué al mal le pusieron límites? Porque el mal El mal sin límites Mata Se mete para acá adentro Cuando el mal se sale de sus límites ¿Qué pasa? Tsunami ¿Qué sucede en un tsunami? Muerte Destrucción Pérdida Cuando no hay límites Sucede lo mismo Hay muerte espiritual Hay pérdida Porque los límites Dios puso al mal ahí Le dijo al mal No te salgas de ahí Hasta ahí llega Por eso es que el mal muere en la orilla Las olas vienen grandes Y cuando llegan a la orilla Se muere Porque Dios le puso un límite al mal Le dijo de ahí no me pase Y hay cosas que tú tienes que tener límites claros Tú quieres cambiar Tú quieres Tú quieres Tú quieres realmente Agradar a Dios Por los límites Límites claros Límites claros Límites claros Límites claros Límites claros ¿Qué es lo que tú tienes que votar cuando llegas a la casa? ¿Qué es lo que tú tienes que sacar de la casa cuando llegas? Límites claros Límites claros ¿Qué es lo que tú tienes que sacar de tu vocabulario? Aleluya Límites claros ¿Qué es lo que tú tienes que sacar de tu mente? Límites claros ¿Qué es lo que tú tienes que comenzar a hacer? Límites claros Porque si no hay límites claros si no hay límites claros realmente no va a haber una regla de vida y sin límites claros va a haber destrucción mire los límites nos ayudan a vivir una vida equilibrada equilibrada amado yo no puedo orar 24 horas al día yo no soy Jesús yo tengo mujer yo tengo hijo yo tengo una casa yo tengo una iglesia yo tengo una vida personalmente yo no puedo meterme a orar hay gente que ora 24 horas al día límites claros una cosa ser espiritual y otra ser espiritista somos espirituales pero no espiritistas el espiritista siempre está viendo cosas somos espirituales yo tengo que congregarme yo sé que yo tengo porque eso no es por el bien mío eso no es porque el pastor tiene una tablita allí en la oficina y él pone una estrellita y al fin del año le dame una bolsita dulce eso es porque es mi responsabilidad mi responsabilidad y para yo mantener una vida saludable espiritualmente me congrego yo no oro yo no oro porque la gente diga que hombre de oración es ese hombre mira para allá Dios mío yo no oro por eso yo oro porque es mi responsabilidad y yo oro para tener una vida saludable pero los límites tienen que estar claros hay momentos que no es hora de orar es momento de compartir el momento de hacer otras cosas porque los límites están claros pero los límites siempre están claros en todo lugar no aquí en la iglesia nada más hay gente que nada más tiene límites aquí en la iglesia pero en la casa usted no lo quiere escuchar usted no quiere vivir usted no quiere ver cómo viven sin oración ya no porque ya no no hubiera no existo si hubiera novela el canal perdido en el canal de novela todo el día ahí alimenta acuérdate que tus ojos se alimentan tus oídos se alimentan todo se alimenta cómo yo me alimento mira le decía ayer esto va a terminar ya estoy cansado gloria al señor va a terminar casi ya le digo ahorita la implementación de estos límites requieren tomar decisiones difíciles tú sabes que para poner un límite yo tengo que mira a veces a veces la gente te va la gente va a pensar que tú eres orgulloso porque pusiste un límite la gente va a pensar que tú eres antisocial porque pusiste un límite yo lo siento ahí está el límite porque yo no vine al evangelio a ser muchos amigos yo vine al evangelio a ser un solo amigo a Jesús porque un día todos esos que mira tíralo para arriba que estamos con él se van a salir me van a caer pero hay uno que cuando usted no está que cuando no estoy yo está él y ese te dice yo te entiendo yo te ayudo yo te levanto con la diestra de mi mano yo sé que estás mal corrígete pero yo te ayudo yo te voy a ayudar arréglate pero yo te ayudo arréglate pero yo te ayudo ¿por qué? porque esa es la realidad que realmente el límite es claro pero ¿sabes qué? ¿tú sabes cuánta gente metió gente en su casa y el hombre le llevó a la mujer y la mujer le llevó al marido y le llevó al perro yo no te metí en casa para eso aleluya santo no te metí en casa para eso yo no te metí en casa para que tuvieras los errores de mi casa yo no te metí para que me abrieran la nevera y te vienes la nevera ¿tú entiendes? límite es claro límite es claro límite es claro límite es claro si tú no tienes límite es claro tu vida espiritual está en un sub y baja mira amado el sub y baja hay gente que dice subimos y bajamos pero un día puedes bajar y quedarte no, no, no Dios no quiere el cristiano sub y baja eso lo vi en mis tiempos yo me montaba en una cosita de esas y al otro lado se montaba uno más rellenito que yo aleluya y cuando yo trataba de subirlo baja, baja baja y si no podía vente para acá que este hombre no puedo múntate aquí los dos y los subían aleluya sub y baja no, la vida espiritual no es un sub y baja es una vida estable 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 no es una vida perfecta pero es una vida estable no es una vida que nunca vamos a fallar pero es una vida estable mira lo que dice 2 Timoteo 2 12 enseñando que renunciando a la impiedad y los deseos mundanos vivamos en este siglo justa y piadosamente aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y salvador Jesucristo quien se dio así mismo por nosotros para redivirnos de toda iniquidad y purificar para ser un pueblo propio celoso de buenas obras establece límites caros a que es lo que tu tienes que renunciar dime a la posición o a la impiedad hello hello de que vale que tu renuncia a la posición y sigas en la impiedad renuncia a la impiedad a todo pensamiento impío a toda actitud impía a todo aquello que contamina tu salvación a todo aquello que daña tu mentalidad cristiana a todo aquello que daña tu corazón renovado renuncia no yo renuncio a eso no me voy a comer esa comida porque esa comida tiene muerte en esa olla no me voy a comer esa comida porque esa comida me va a envenenar no me voy a comer esa comida porque esa comida me cae mal músicos ahí listos preparados a sumar calitos fuera escuche mi hermano barlo que está aquí nos hablaba del águila ¿se acuerda? los que estaban ¿cuántos lo vieron? ¿lo vieron por allá por el canal? ¿aquí? ¿a cuántos lo vieron en el canal? aunque hay que apagar ese canal la gente no ve nada alaba el señor hay que apagar el canal la gente congregándose ya la pandemia se acabó señor aleluya ustedes fueron los que nos levantaron la mano hablaba del águila ¿ve la bardo? y nos daba y nos daba unas enseñanzas tremendas y eso pues conversaba esta es la conclusión del mensaje esto es lo que yo voy a empezar otra vez hablaba con mi hijo con uno de mis hijos y hablábamos de eso de de esa verdad de la águila y eso pues nos quedamos con esas cosas en la mente y yo le decía a mi hijo mira un día yo predico un mensaje aquí que a ver si los piejitos de aquí se acuerdan renuévate o muérete gracias hermano si me ay gracias que usted me ha hecho el día porque dije wow tengo que seguir predicando porque hay dos o tres que por ello no predicaría más pero por usted voy a predicar escuche bien renuévate o muérete ¿verdad? y eso yo hablaba del águila del águila porque eso fue es un mensaje como del 2018 2017 pues se dijeron los viejitos aleluya viejitos en tiempo aquí aleluya y sabe que yo le dije a mi hijo mira tú sabes por qué tú sabes por qué el águila vuela claro tiene alas ¿verdad? ¿por qué el águila vuela? pero yo le dije tú sabes por qué la gallina no vuela tú sabes por qué la gallina tú viste una gallina volando por allá mira la gallina esa ¿tú la has visto? yo nunca he visto una gallina que no huele más de seis pies y para el piso ¿sabes por qué no vuela la gallina? y una regla de vida una regla de vida este es el cuarto principio que no estaba y cayó intencionalmente no accidental intencional aleluya ¿cómo te alimentas? ¿tú sabes por qué la gallina no vuela dicen por la manera que come tiene alas pero como se comen los gusanos se come toda la porquería que hay en la tierra su sistema no le da la capacidad para volar por su manera de alimentación ahora me imagino que usted como un cristiano inteligente usted sabe por qué el águila vuela por su forma de alimentarse ¿cuándo usted ha visto un águila comiéndose un animal podrido? nunca porque el águila tiene que comer sangre caliente ¿a quién le gusta el fuego? ¿a quién le gusta el pancito caliente de la palabra? tú ves los buitres allá comiéndose el animal que lleva cuatro días muerto habrán buitres en la iglesia padre amado se yo lavado comiéndose comida podrida en otro lado y cuando vienen aquí no pueden alabar a Dios me va entendiendo pero sabes que yo le decía a mí ¿sabes que ahora es el problema? el problema es que águila comiendo como gallina ese es el problema en la iglesia águila comiendo como gallina por eso es que no vuela por eso es que no puedes alabar a Dios por eso es que no puedes levantar las manos por eso es que no puedes hacer nada honda de pie póngase de pie que terminamos una regla de vida Dios quiere que hagamos hoy una regla de vida tú tienes reglas para la vida son importantes pero una regla de vida es la que Dios quiere que tú hagas hoy aquí aquí Señor yo tengo que renovar una regla de vida o yo tengo que hacer una regla de vida nueva porque realmente la vida cristiana o que realmente la vida que yo vivo humanamente hablando ya estoy entendiendo por qué me están por qué tengo estos resultados es que no tengo una regla de vida es porque realmente me puse a conocer otras cosas en vez de conocer a Jesús primero me enamoré de la iglesia pero no me enamoré de Jesús yo una vez le decía a la gente aquí están los viejitos delante los viejitos no es de edad de tiempo los veteranos clásicos no sé yo le decía no se enamoren de mí ¿te acuerdas cómo yo decía eso? no tenía esperanza como predica quien como tú ayer una persona me hizo sentir que me pudo salvar me hizo sentir wow como decía el apóstol Pablo miserable de mí me dijo quiero una foto contigo tú eres mi predicador favorito yo dije esa foto te va a salir fea pero por dentro yo decía cuando mi vida no tenía esperanza esa no es la mía tú llegaste el mensaje del pastor pero como predica el pastor pero cuando el pastor te corrige pues entonces te vas porque te enamoraste del pastor pero no de Jesús pero si tú te enamoras de Jesús tú no te vas tú permaneces tú peleas la batalla no le haces caso a los buitres que andan por ahí tratando de de tumbarte de tumbarte el sacrificio lo mantienes con una regla de vida bien como tú al nombre de Cristo que no te vas de mí que no te vas que no te vas de mí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.